bienvenidos una vez más a otro vídeo de falado esta vez vamos a hablar de la última actualización que acaban de meter acaban prácticamente de meter en el pts que es el pts para los jugadores en un servidor público de prueba public test server qué pasa aquí que esto lo pueden jugar solamente los jugadores de steam no lo podemos dar los de consola no lo pueden jugar los de la tienda de microsoft empecé tampoco solamente jugadores de este ok y vamos a leer lo que dicen que han implementado en las últimas notas del parche que es importante pero vienen cosas sobre la armadura de la unión vamos a dejar al final porque viene al final lo que dice hemos lanzado una actualización para el servidor público de prueba si te quieres unir al pts disco oficial ok es muy raro que lo hayan publicado esto así normalmente yo las actualizaciones los pueden lo suelen hacer un poco más serio dice cambios de equilibrio de combate se le me se eliminó una desventaja oculta de menos 50% de daño a todas las armas cuerpo cuerpo automática de dos manos motosierra el automático de dos manos motosierra no la bonificación del daño del mod de doble barra de motosierra se redujo de un 50 de un 100 a un 50% esto un merfeo a la dedo a la doble barra la vamos a probar ok tengo la de mi servidor oficial y la del servidor público lo vamos a ver a lo largo del vídeo te recomiendo que te quedes porque puede que sea interesante de hecho lo he grabado en las dos pantallas y no tengo el análisis hecho lo voy a hacer en caliente bonificación del daño de la minigun esreder el que no sepa la minigun esreder es la picadora es una minigun que tiene en la parte de adelante un arma de nl ok dice se redujo también del 100% al 50% adiós minigun aumenta el daño sin modificar el h automática el h automática un 20% más sin modificaciones la moto acción que dice ahora divide el daño físico y energético y causa 20% más de daño total la cat les profe la siguiente modificación es ahora añaden un 60 por ciento de daño elemental y reducen el daño físico a las siguientes armas ok atentos porque hay armas normales no solamente las automáticas hacha automática mister handy es la hoja de cortante del señor mañoso espada oficial chino ladrón de pastores esas son las varas de chico ok lo que pasa es que esto en inglés está traducido y lo traduce así el club de sentadilla de ovejas todo esto son las varas de chico el h h tiene una modificación que la vuelve con daño para el eléctrico que era bastante jodido de conseguir el plano ya lo tenemos afortunadamente muchos jugadores los conseguimos con los paquetes mutados se probará también ok hoja de asalto espada revolucionaria batuta y bastón de refugio 63 incendio aquí está el mod de fuego de la de la h automática y de la moto sierra ya se le agrada añade daño por fuego y le reducen el daño físico puede ser bueno según qué enemigo envenenado a la automática correcciones y mejoras la unión power armor ya puede ser fabricada por jugadores que tenga la receta básicamente es eso esto está solamente que el pts hay que esperar a que llegue a los servidores públicos chicos yo mismo rompí mi servicio y hacer armadura de de sindicato la rompí no puedo craftear tabú así que ya lo arreglaron el pts en el próximo parche de los públicos seguramente estos son cositas menores chicos ok cositas menores de hecho son neurológica al walfa warfare es el nuevo evento o sea no vamos a ponernos a leer esto porque son cosas que no ha llegado al oficial ok ahora sí vamos con las pruebas que he ido pudiendo hacer con lo que tengo ok vamos a ver bueno chicos aquí tendrían las dos motosierra vamos a pesar con la que ya tengo modificada es exactamente la misma en un servidor y en otro de hecho son los mismos personajes tenemos al lado izquierdo la motosierra que tengo en el servidor público normal en los servidores oficiales tiene un 69 de daño físico normal y un 34 de daño elemental por fuego a la derecha tenemos la misma motosierra pero en el servidor público de prueba y tiene 24 puntos de daño físico y 25 puntos de daño elemental por fuego aparentemente esto es un nerfeo en toda regla vamos a hacer una cosita vamos a mostrar ahora una motosierra sin modificaciones una en un sitio y otra en el otro a ver qué es lo que no está bueno aquí les tendríamos las dos motosierra una vez más la del lado izquierdo sería la del servidor oficial y tenía 34 de daño físico y la del lado derecho sería la del servidor de pruebas y tendría 27 de daño físico tienen el mismo nivel en fin ahí tiene una prueba en principio esto sería un nerfeo vamos a verla en acción a las dos bueno chicos aquí tendrían las motosierra la de la derecha sería la del pts y la de la izquierda la del servidor oficial y esto parece que hay un nerfeo una pega 4 de daño y la otra 9 así que parece que hay un nerfeo y habría que esperar que esta actualización llega a los servidores oficiales a ver si esto se cumple ok bueno chicos más menos este ha sido todo el vídeo gracias por verlo espero que les haya servido de ayuda y sobre todo quiero saber qué opinan de todos estos cambios si opinan que esto es positivo que esto es negativo yo opino que es una tontería si al final es un nerfeo de las motosierras y de la moto access en fin es una tontería porque son armas que no hacen ningún daño a otros jugadores no interfieren con el gameplay de nadie pero bueno habría que esperar a que esto llegue a los servidores oficiales repito ahora sí se despide un servidor por el yermo adiós